...de base injustificado como elemento y comandante del primer turno de la Policía Municipal de este municipio de Europa de León. A pesar de que no se integró legalmente el Consejo de Honor de dicha corporación, aunado de que no se resolvieron los integrantes del Consejo de Honor a misión, el recurso administrativo de revisión que interpuse en tiempo y forma con legal en contra del oficio marcado con número SM-407-2011, de fecha 8 de junio del año 2011. Dictó la resolución correspondiente y en la que se condena a los tres integrantes del Consejo de Honor de la Policía del municipio de Europa de León a pagar la indemnización constitucional pago de mis salarios caídos desde el día 13 de junio del 2011 hasta el día que esta autoridad municipal dé cumplimiento con la resolución de referencia. Pago de vacaciones, prima vacacional, aunado desde el día 14 de junio del 2011 hasta el día que esta autoridad municipal también dé cumplimiento con la mencionada resolución. Y mi reconocimiento de las indicaciones de enviar a la Policía Municipal del 14 de abril del 2011, así como la plaza, grado o categoría que en un último puesto ostenté hasta el día de mi despido injustificado el 13 de junio del 2011. Efectivamente por el mes de febrero o marzo se acercó una abogada y luego se presentó una abogada con este señor Mario Delgado a ponerme el conocimiento de hechos ocurridos en la administración anterior. Entonces pedí al tesorero, yo le comenté que a pesar de eso que el tesorero viera si había algún dinero dejado por el mes anterior, destinado por este señor en pago de lo que acaba de manifestar. El tesorero hizo una revisión minuciosa, incluso le pedí a ese señor Mario Delgado con su abogado afuera, con el tesorero, revisaron la tesorería y se percataron de que no encontramos ningún dinero para pagarle a él. Él aseguraba que sí, que fue citado para que le pagaran, pero nosotros no nos dejaron nada para poderle pagar. Por lo tanto, la respuesta fue que no había el dinero que él y su abogado aseguraban que habían dejado. Y lo que nos encontramos ahora es un amparo que promovieron contra la Comisión de Hacienda. De ese amparo, la audiencia constitucional de ese Luis Amparo fue el 18 del mes pasado. Y estamos en espera que resuelvan. No nos dejaron un presupuesto con esa partida para pagarle al señor Mario Delgado Acevedo. Y por lo tanto, pues él está en libertad de probar los recursos que gusten. Y cuando venga una autoridad, como la que esperamos, de los rusos de amparo, que a lo mejor lo resuelven esta semana, a lo mejor lo resuelven el otro mes, ya estaremos en condiciones de saber qué nos está ordenando la autoridad de amparo. Gracias. 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 Gracias.